Y continuamos nosotros con toda la información y con las actividades que se van reactivando, no solamente actividades, Juan, sino también eventos que se vienen. Claro, y aparte son eventos comunes, eventos que ya llevan su trayecto, como es el caso de la localidad de Ibarlucea, la Virra Lucea, este evento que lo habían iniciado desde el Club Social y Deportivo Ibarlucea y que después tuvo el acompañamiento, por supuesto, de la comuna, para empezar a hacer algo distinto en la localidad. Y por supuesto que la pandemia era una duda que ponía el evento para ver si se realizaba o no. Una edición especial porque es Ibarlucea, edición COVID. Y se va a estar realizando en la localidad el día 14 de febrero. Estuvimos charlando con los organizadores que nos comentan cómo se viene esta fiesta y cómo tenemos que hacer para participar. Hace unos años hemos armado esta subcomisión porque el club está fuertemente centrado por ahora en la realización de actividades deportivas y queríamos darle un impulso a la parte social. A partir de esto armamos un equipo de trabajo con la idea de armar un quincho para que la gente pueda acercarse con la familia, el club, comer un asado y establecer esos vínculos tan importantes que son para todo club. Y a partir de esto, precisamente la fiesta, la Virralucea, fue nuestro insumo. Y desde ya, primero agradecer a toda la gente que ha venido a las tres Virraluceas anteriores que fueron todo un éxito para nosotros, desde nuestro punto de vista, por la cantidad de gente, por la calidad que nos salió la fiesta y cómo nos divertimos y lo bien que se portó la gente y la pasamos. Y todo eso es producto del quincho del sector que vamos a hacer ahora, esta cuarta Virralucea, todo el esfuerzo que hemos puesto y el acompañamiento de la gente ha sido importante para eso. Bueno, en este tiempo han podido realizar algo re lindo, falta por ahí algunos detalles, el cerramiento quizás, pero por lo que se ve el quincho está ya en funcionamiento, la gente que puede venir al club y utilizarlo. Sí, 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 estamos, creemos que esta cuarta nos va a dar el puntapié para darle detalles más importantes, más lindos para la utilización, pero se puede estar utilizando. Tiene parrillero también. Tienen los parrilleros, tiene un horno de barro, que van a estar los amigos santiadeños haciendo comida vegetariana para la Virralucea, que fueron los que construyeron el horno de barro precisamente para nosotros. Y sí, viene creciendo bien, viene creciendo bien. Y creemos que tenemos la oportunidad de esta cuarta Virralucea de hacerlo en ese sector, que no era antes, un sector mucho más amplio, mucho más verde. Y bueno, sí con las particularidades sanitarias de este contexto que vamos a tener, por lo cual vamos a hacer una adaptación a lo que era la fiesta de Virralucea, donde había siempre mucho baile. Y bueno, en este contexto vas a tener una especie de particularidad de feria, donde va a haber feriantes, artesanos, y también música en vivo con músicos folclóricos de acá, de toda la zona. Confirmado, ya somos tres cerveceros de acá, cerveceros locales, con muchos estilos cada uno, así que siempre teniendo los cuidados propios del contexto que tenemos, que contaba Cucu recién. Hay como un espíritu de recaudar para terminar esos detalles que le faltan al quincho. La idea siempre es que los vecinos se puedan sumar, está adecuado el evento para este contexto actual, y a disfrutar de la cerveza. Tenemos varios estilos, los productores también, como te decía recién, son todos de acá, y va a ser un espacio claramente abierto. Respetamos los protocolos, va a haber unas burbujas donde vamos a poder estar seguros y tranquilos. Entonces, claramente, uno se puede deambular en el lugar, hasta el buffet o el paseo de los feriantes, pero tenemos el antecedente de un evento que se hizo una semana atrás, respetando los protocolos, los protocolos en el baño, el distanciamiento, la verdad que 10 puntos, 0 inconveniente. La gente interpreta esto, incluso en los puestos y en los stands. En mi caso particular, la cerveza, también lo pudimos apreciar el otro día, que la gente tiene todos los cuidados. ¿Qué tiene de especial tu cerveza? Y en principio, mucho amor, porque un poco lo charlábamos con él recién, ¿cómo te puedo decir? Tiene mucho trabajo, no somos competentes en el mercado actual, porque respetamos a rajatar a los estándares del producto final, y la particularidad es que está hecha por los dueños, básicamente, y tratamos de respetar al dedillo la receta. ¿Dónde tenés la cervecería? Mismo Ibarlucea, en la ruta 34S, estamos acá, muy próximos al club, así que tratando de seguir los pasos para seguir creciendo, y que la gente en esta ocasión, para nosotros es una oportunidad también, para nosotros y para los demás cerveceros locales que están acá, para que la gente pueda probarla, ¿viste? Si, ninguna duda, es un evento importante, donde la gente va a responder seguramente, cuidándose y cuidándolos de él. Tal cual, acá el antecedente de las anteriores, lo explicaba recién, la cerveza es un vehículo para reunión, y para que el club pueda definitivamente cumplir con esa etapa que es el quincho, que invita a la parte social, por eso nuestra convocatoria es a todos los vecinos de acá, sabemos que el pueblo está en auge, que hay muchos loteos y mucha gente construyendo, y de esa manera podemos invitarlos acá, que se reencuentren entre ellos, y que vivan realmente en un espíritu de fiesta en pueblo, en los tiempos que corren, claramente. ¿Cómo encontramos tu cerveza en Facebook? Y en realidad estamos trabajando la marca, y estamos dándole un poco de estética, es cerveza pueblo. La próxima bebé ir a Lucea, el 14 de febrero, fácil de recordar, día para enamorarse de la buena cerveza artesanal del pueblo, a partir de las 7 de la tarde vamos a estar reunidos, le pedimos a quienes asistan, gente de Ibarlucea, o de los pueblos alrededores, por supuesto, que están todos invitados, si pueden traer una reposera, hay espacio suficiente para estar distantes y apreciar los grupos musicales, y bueno, los esperamos a todos, realmente esperemos que sea tan buena como los anteriores.